El gobierno de la provincia anunció la compra de un nuevo avión sanitario. Nuevo para la provincia y nuevo de fabricación. Según información oficial, adquirirá una nave Learjet 75 Liberty por un monto cercano a los 9 millones de dólares, que, convertidos a dólar oficial, se entiende que el Estado consigue dólares sin impuestos. Hoy sería 832.500.000 pesos. Compra que, inevitablemente, generó polémica por varios motivos. Por un lado, por el monto, una verdadera montaña de dinero. También por la forma de adquisición y, lógicamente, por la contrastación de ese gasto con las necesidades y urgencias de una provincia que a duras penas atraviesa la crisis económica de la Argentina y de la pandemia por coronavirus. Igual acá, en pese a lo central, es que hace una provincia como Catamarca gastándose 9 millones de dólares para comprar un avión, que por 2 millones, 2 millones y medio de dólares, si querés 3 millones, tenés exactamente el mismo servicio que necesitas como provincia para un avión sanitario. Pero bueno, es el dinero de los catamarqueños. Ellos sabrán, en todo caso, las explicaciones que tienen que pedir. Extraño y preocupante fue el proceso que terminó con la compra y por ese precio. Porque en un principio, el gobierno llamó a la licitación pública internacional número 1 barra 2020, que declaró fracasada. Concurso que había fijado un presupuesto oficial de 320 millones de pesos, lo que equivale a unos 4.2 millones de dólares. Curiosamente, meses después de esa licitación, que se dio por desierta, se acordó la compra de la aeronave a la firma Learjet INC de Bombardier por el doble de precio. Con el agregado de que, entre los considerados y argumentos para justificar la transacción, desde el gobierno aseguraron que la compra mejoraba el presupuesto oficial. Insólito. Es que resulta llamativo que las autoridades provinciales tomen la determinación de concretar una operación multimillonaria justo en el peor momento económico de la pandemia, en el que, tal cual lo dice el tango, el puchero está tan alto que hay que usar un trampolín. Basta con ver esa escena dantesca de los edificios escolares deteriorados y sin funcionar. La lista de comercios cerrados se hace cada vez más larga, entre tantas otras cuestiones pendientes. Y aún así, los funcionarios provinciales deciden abrir una licitación internacional para la compra de un avión sanitario de lujo que le costará a la provincia nueve palos verdes. No es subjetiva ni desmedida la palabra lujo para definir la aeronave elegida por la provincia, porque eso es el Learjet 75 en la amplia y variada oferta de aviones en el mercado. Sin ir más lejos, por ejemplo, según la información que se encuentra en Internet, la fábrica es proveedora de servicios aéreos para la corona británica. No es la intención discutir los beneficios de un avión habilitado para vuelos sanitarios. Tampoco se está poniendo en dudas la necesidad de renovar la flota de la provincia. Pero sí es cuestionable la enormidad de dinero que se decidió afectar a la compra, sobre todo cuando especialistas y conocedores de la materia señalan que con mucho menos dinero se podría haber adquirido una aeronave adecuada para la demanda y el uso que la provincia propone darlo. Según la cuenta que hace una fuente especializada, los 9 millones de dólares con los que Catamarca comprará un avión se podría haber invertido de manera mucho más eficiente para completar una flota aérea envidiable. Dos Learjet 45, usados pero totalmente operativos y suficientes, por un valor de 6 millones de dólares, 3 millones cada uno, uno exclusivo para vuelos sanitarios y otro para que el gobierno y su comitiva, un helicóptero Ecurewil AS350, que sería útil en emergencias y le podría dar uso en el apoyo al turismo, como vuelos hacia la hostería Polo Jiménez en el portesuelo, a un costo de 1.6 millones de dólares. Y con el remanente de 1.4 millones, se podría haber reparado el Metro 3, que ya tiene en su poder para seguir utilizándolo en vuelos turísticos a destinos de la provincia, como ya se hizo en experiencias exitosas a Antofagasta de la Sierra y se puede agregar Fiambalá. En un tiempo, recordemos, teníamos vuelos desde Belén, Tinogasta, Andalgalá y Santa María. Con ese uso inteligente, los 9 millones con los que la provincia comprará un avión de excesivo lujo para sus necesidades, dejaría a la provincia con una flota de 3 aviones y un helicóptero. Es oportuno destacar con énfasis la necesidad de que la provincia cuente con un helicóptero propio que le dé la capacidad de accionar ante situaciones particulares, como algunas ocurridas en los últimos años. Por ejemplo, catástrofes naturales, donde hubo que apelar a la solidaridad de otras provincias para que los puedan asistir. Como la tragedia del rodeo o el descomunal temporal que dejó destruida la cuesta de la Sébila, donde muchos automovilistas quedaron varados en la ruta y hubo que evacuarlos con la ayuda de los helicópteros de la ciudad de Córdoba. El avión de lujo que comprará el gobierno. Los pasajeros que tengan la oportunidad de sentarse a bordo de esta distinguida nave que ofrece una configuración lujosa de 6 asientos disfrutarán del privilegio de sentirse realmente cómodos para trabajar ya que es una cabina que se caracteriza por su espacio. Con un precio de lista de 9.9 millones de pesos, algo así como 8,9 millones de euros. En Estados Unidos, este Learjet es el primero en ofrecer una configuración amplia de la suite ejecutiva en un jet de este tamaño. La única e impresionante suite ejecutiva del Learjet 75 Liberty en la categoría de jet ligero ofrece la experiencia de viaje de lujo más silenciosa y suave que jamás hayas experimentado. Confort y prestancia que parecen haber seducido a los funcionarios del gobierno. La cabina del avión es plana y hay una puerta extraíble entre la cabina y el espacio de trabajo de cuatro asientos, dos asientos de la suite ejecutiva, lo que la hace una suite más silenciosa, privada y productiva. Según la información que proporciona la misma empresa, Bombardier se preocupa por darle a sus clientes un excelente servicio y un entorno adaptado a la productividad, por lo que ofrece una conexión GOGO ATG 4G, lo cual es una perfecta solución para la conectividad a bordo. El Learjet 75 Liberty representa un paso adelante para los clientes en el segmento de jet ligero con una amplitud sin precedentes y el conocido viaje suave de Bombardier, dijo David Coleal, presidente de Bombardier Avation. Demasiados lujos que poco podrán disfrutar los desafortunados ciudadanos catamarqueños que requieren un traslado sanitario urgente por estar graves o convalescientes, que tampoco mejorará la vida del resto de los provincianos saludables y que solo parecerían estar a disposición para los funcionarios en sus viajes que, de ahora en más, serán en Business Class. Siempre viví a mi padrero y que, de ahora en más, serán enığ gracias a Dios. ¡Gracias!